Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Platanito Show y estoy aquí para platicar del tema que todos ustedes saben. Hace poquito, en una de mis presentaciones, toqué un tema, o hice un chiste de humor negro, de un tema inapropiado, un tema hiriente y poco sensible, sobre todo para la sociedad mexicana y en especial para todas las mujeres. Quiero decirles que detrás de este personaje existe una persona, un ser humano, y hoy voy a hablar como Sergio Verduzco. Quiero decir que Sergio Verduzco es una persona, o soy una persona que soy padre de familia, soy un hombre casado, tengo esposa, tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo primas, y tengo muchas mujeres que convivo con ellas todos los días. Y estoy preocupado, al igual que todos ustedes, de la situación que estamos viviendo en este país. Tengo mucho miedo cada vez que mis hijos salen de saber si van a regresar con bien a la casa. Créanme que soy un hombre sensible, igual que ustedes. Soy un hombre que está mortificado y está hasta la madre de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Mi trabajo, como todos ustedes saben, es ser comediante. Desde muy niño yo me he dedicado a la comedia. Antes yo trabajaba para niños y de repente le di un giro a mi comedia porque soy consumidor del humor negro. Y decidí meterle el humor negro a mi trabajo y sé que a veces puedo llegar a lastimar a algunas personas o las puedo llegar a herir. No es mi intención, se los juro. Mi intención es sacarles risas, sacarles sonrisas, y hacer que se olviden de todo lo que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país. Platanito, siento que soy un payaso irreverente, soy un payaso insensato, y acepto que toqué un tema que no debí haber tocado jamás. Y siento que lo hice en el momento equivocado. Me despido y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias.